¡Suscríbete al canal! 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 lo digo esta cosa de aquí el visio phone la primera opción es la tienda le das a la primera opción aquí y aquí puedes elegir por buscar por ejemplo esto más o menos me aprendió como los menús armas armaduras trajes objetos y el resto no me acuerdo pero antes por ejemplo quiero buscar un arma aquí bueno estos menús desplazados es el tipo de arma por ejemplo canes esto a base de probar vais a ir encontrando cosas no lo recuerdo y el número de estrellas o sea quiero ver los objetos raros que venden por aquí la gente de seis estrellas o más meseta mínima meseta máxima si no lo pones nada pues te busca todo pues aquí puedo ver canes que vende la gente como hay muchos esto claro solo lo puede hacer solo lo puede hacer la gente que tiene premium solo pueden poner cosas a la venta pero pero como muchos japón locos tienen esto y venden cosas pues puedes la gente que tiene premios solo pueden poner cosas a la venta pero me ha llevado mi experiencia entregando un árbol a tener un árbol así a mí el live stream se me está empezando a caer y por algún motivo ha decidido la página de live stream por subir el volumen al máximo solo para que se me ha repetido un rato y eso está siempre bueno a ver parece que ya vuelve bien el live stream e celda mejoras más 3ds no estoy no creo que sea que no lo sé has viajado a un país viaje a francia hace un huevo de tiempo pero como si no vamos ha hablado en todo francés no me enteré de nada yo es que macho en el colegio antes estudiaba francés tío y también antes así tenemos a francia la estudiar francés que con eso tendréis salidas y luego es el inglés para todo pero como veía comiso en la inigil y polleder en inglés no me costó por ejemplo puede haber aquí armas que vendan y todo esto más se venderán sería interesante cartas y por ejemplo esto lo he aprovechado yo compré una talis de éstas y la he mejorado o sea si queréis esto hay oferta bastante buena por ejemplo lo que quería decir trajes quiero ver a ver si hay huevos a que vendan alguno que me mole este ya me lo he comprado y me mola es que la única si vas a comprar trajes en la tienda normal sólo tienen el color no cambian de color tienes que comprárselos a la gente macho que la venda en las tiendas pero lo bueno es que ahora mismo como es el primer día imagino que los precios estarán un poco inflados pero aún así se pueden encontrar ofertas buenas yo creo que demonios es este traje para crear la siguiente misión voy a creerla oye el traje de boda en rosa no sabía que estaba en rosa quiero el traje de boda en blanco coño quiero el traje blanco mira que está el negro mira como un señor yo quiero el traje de días que es verdad estoy viendo aquí a un tío con el traje quiero quiero este traje en blanco que estaba estaba por 20.000 antes de empezar el live stream fui a comprarlo y dije y fue ya está vendido y yo no quiero este traje quiero ir como un señor a la batalla macho es que es la polla en todos los fans de esta universidad esto si hay algún traje así que es traje me loco me lo pongo siempre para hacer gilipollas pero los trajes de rap y molan al de pri el de rapid pero vale para mirar que está el blanco macho 200.000 que lo venden ahora de 20.000 a 200.000 no ha llovió la vez una hora capaz de vio pasar desde que estaba macho es como un señor bueno vamos a ir a la siguiente misión quiere decir eso creo que no se me ha olvidado mucho más de los ventajas que tienen los premium pero que por 10 pavos al mes aproximadamente me parece abusivo sí porque tienen poca diferencia más almacenamiento y poco más esperamos que empece un poco abusivo la gente es rápido bueno vamos a ver vamos a ver ya el siguiente mapa escenario el desierto ahora sí que está creándose ahora sí que ahora tenemos son menos 10 nene tenemos que darnos prisa tenemos una hora y 10 minutos para terminar este live stream ok así que la misión del desierto salvo free de ser son rapidillas pero nos tenemos que dar garbo nos tenemos que dar caña algo más también puede ser que bueno tú te digo que te puedes dejar un poco más de las 8 se puede pero pero no mucho pues si te vas a cenar pero es bueno ya está la partida creada a bueno la primera es como la de forest hacer 120 puntos en no sé qué robots voy a cambiarme voy a ponerme las cosas eléctricas así vale listo si hizo dónde estás ya friki y estoy adentro a coño estás ya metido te has tirado claro para que no lo sabía pensaba que había entrado yo antes y te está esperando a ti estoy aquí el desierto el desierto también lo he visto ya me lo hice un par en una misión con una gente con gente ah no y contigo también no el desierto contigo no me lo he hecho yo eh si bueno un mapa de ellos no puede ser si a las 2 de la mañana seguro que ahora mejor es verdad hicimos uno es verdad es verdad creo que puede ser incluso este mismo fue el de recolectar cosas no había que matar este este era como el de matar a los dagans pero en matar robots hay que conseguir 120 puntos cada bicho te da un número indeterminado de puntos algunos y otros no no recuerdo cuáles había que matar aquí pero el caso si te vas moviendo por ahí vas matando pues te van a ir dando puntos trampa y hacer y hacer misiones urgentes creo que te da puntos también con los árboles de mierda macho con el árbol de miedo de 2000 a todo eso me falta vamos una cuarta parte para subir a nivel 19 a ver me preguntan has visto animes sí pero no soy muy amigo de los animes estos que básicamente se pueden resumir en son chiquillos que tienen superpoderes por algún motivo y salvan el mundo no me gustan ese tipo de animes piensa que siempre son mejor que los animes de son chiquillas de 18 años con cuerpo 6 chiquillos de 18 mis cojones o de 12 por eso es lo que dicen eso tengo 18 si estás seguro son sonido un tal nao de animes así los únicos que digamos me han gustado más o menos bueno más o menos los que yo los que me gustan así más son el paso del chiquillo este tengo en top agurra en la gana tengo en top agurra en la gana ganz pero el de hecho del bajo del mango lo dejé a medio porque todavía no ha terminado o si terminó ya como el tío actualizaba como el tío actualizaba cuando le salía de los cojones hola soy el dibujante de ganz y hago un capítulo cada vez que me salga del pene creo que hubo dos o tres meses en las que no subieron al cabrón dije joder puede ser luego la película dios la película de actores reales de ganz qué vergüenza más peor que el final del es difícil odio que cabrón manda un careteto y otra otro anime sí que puede que gusta gt o gt o es la polla gt o es dios y creo que no hay ninguno más así que puede decir que me gusta me gusta posible o naruto y veo 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 cuando viene juan peo negra la ciudad pues vamos a ver el último de naruto y yo pues vale pero pero que no la sigo que lo puedo mirar dios y las películas la última película de naruto era para encerrar los tos en la cárcel si son balas de cajones las putas peles prison break con naruto la madre que les parió a verdad y luego todo es el se resumen el poder del amor y de la amistad salvará el mundo y adiós santo esos tópicos de mierda death note está más y peada que la madre que le parió no me gustó me pareció me pareció pues y es una polla y me pareció un pues bueno o sea no soy no soy fan absolutamente nada de vez no me parece que tiene más fama de la que merece si mucha más y por qué la vista de chapa eso todo es así a chiquillos rando me ayudando a la policía pero por qué pero por qué en serio tenéis que meter chiquillos en todo ayudando a la policía si ya te digo que no es que no sé soy está mal tampoco tienen que ser todos chiquillos para decir no dios es una súper serie es la que más me gusta si no hay mucha gente que es súper fanática desde desde el norte así son padres que los capos el concepto el concepto está el concepto está bien sí pero no me no me llamo y creo que no 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 me ha llegado a ver entera vi hasta que moría el prota digamos de los el que muere ya será para que no lo haya visto el que muere y es importante cuando muere creo que había está ahí luego ya no lo he llegado no lo termine de ver sé lo que ocurre porque había porque no sé me lo contó alguien pero que me da un poco lo mismo se cayó el live stream otra vez a mí no 1712 no sé se ha perdido frame pero ya debería haber vuelto ya sabéis si estáis viendo esto alguien efe 5 si se cae actualizador bueno queda nada vamos a ver a ver alguien ha dicho las dos palabras prohibidas friki el que one piece a one piece eso es bueno a ti te gusta one piece es que no lo sé sí pero no lo veo a mí es que no me gusta a mí es que el dibujo me sacó de quicio tío y vi de los primeros capítulos y no me gustó pero también era como superpoderes porque sí es que los superpoderes llegan ya no son chiquillos pero no son chiquillos pero siguen siendo superpoderes porque si el auto donde va a parar pero no se puede resumir rasengan vale para todo o sea si es verdad todas las películas todas las putas películas de naruto han terminado en rasengan todas si no tengo nota que muestra que quieres que muestre rasengan de un tipo de otro pero rasengan al fin y al cabo vamos a ver estamos haciendo un emergente pero one piece no me gustó el estilo de los personajes no me gustaron y el estilo de dibujo tampoco este dibujo con esas boncudos no estaba mal con las bocas gigantes o algunas capítulos de rellenazos impresionantes a mí me recordaba sabes a qué al dibujo este o a la foto esta del negro con cinco bolas de billares metidas en la boca a la luffy le cae muchas más los personajes de los personajes de one piece me recuerdan a eso macho cuando salen cualquier escena de estas general son escenas como que intentan hacer los series de repente así con a meter alguna coña de estas así malísimas que dijo dios santo fuera no puedo no puedo no aguanto rango de la misión aunque no sea el líder de la partida si la cambio vamos a vamos a hacerla rápido pero ahora le daré de comer alma si yo también voy a hacer eso piden nivel 15 efectivamente meterse estas misiones pensaba que las menos a sainz ella me la perdí tío sainz ella no la llega a ver no me tocó no veía no veía animes cuando eso se enseña la mitad de historia y me sé la historia porque me lo cuenta y cosas y pero no lo llegue a ver jamás y ese sentido si es la pues no sé que ya pero es que no veía animes cuando estabas ahí sella se llama como que no trago mal tenías como si dragón bolsi con cinco años tenía que ver como si no los de dragón bols de pequeños a todas horas en todo momento y en seguro no te voy a decir algo que yo he cumplido la misión de un chiquillo a random bueno ya le voy a la misión se va a meter la visión pero antes está la comida la comida del más que le voy a dar un súper carne a la toma porque porque está muy alimentado de de pistolas lo de naruto ya ha llegado un momento que que raruto ha alcanzado a la parte de donde ya dejé de ver naruto o sea he leído más naruto en raruto que en naruto o sea puede ser pero todos como nos lo van contando estos todo el rato así has visto último de naruto y de un lichas y si ha pasado esto ya probable de vista también lo dejé hace ya tiempo blitz vía hasta la parte que moraba lo último que vi fue cuando el calvo salió que de repente tenía el banca y no vi ni cómo terminó esa pelea de eso no vi ni cómo terminó los capítulos creo realmente y ha habido una una serie una temporada nueva entera que no me que no he visto siquiera oye freaky debemos matar estas cosas antes de que se nos carguen el helicóptero no sé no lo estoy viendo no crees que no pero son chetas y duran no te pero eso sí les hago bastante daño ya hago 300 con electricidad menos mal es que no antes hago 200 como mucho macho y es que no quito nada con electricidad ahora que me subí un poco más el ataque cargado a lo mejor parece que quito más bueno y este arma que la aumente un poco de nivel no pero sí que te deja y luego te lo explico cómo funciona lo de lo de grindear las armas pues esta meseta simplemente y puedes ponerle objetos que te aumentan la probabilidad de que de que acierte o algo así pero que no es obligatorio entonces el talis lo que pasa es que cuanto más nivel tiene más riesgo tienes de que falle y que vuelva niveles para atrás así pero solo te gasta meseta pero te digo me salía de nivel 7 o sea me subido la talis al nivel 8 a la puta primera sin intentar sin totalmente de follar de nivel no no puso todavía pero de nivel 7 a nivel 8 me decía ya sea como falle te bajo tres niveles al armas ya se vuelve a nivel 5 ya darle coño acertado ahora sí que no lo voy a dar más que a nivel 8 ya es un número así que pase cheto el lanzamisiles que tengo un lanzamisiles bueno estoy siendo el puto primer lanzamisiles del juego prácticamente hay lanzamisiles a patadas buscan las tiendas de la gente que tiene que haber lanzamisiles chetos a precios razonables si tengo uno pero está menos cheto que este que está topado joder más de los 200 y pico como que luego pastas porque le subí hasta tiene un 90 y algo por un 90 por algo más no lo entiendo pero le subiste es el más no sé cuántos claro pero cuánto es más sobre todas las armas 5 porque antes de terminar la veta abierta me gasté toda la meseta que tenía prácticamente estoy usando ahora mismo debe estar lo tengo que poner en el nombre tengo un 200 son más 10 más de 4 como a ser más 10 lo ha subido al máximo es el genérico subido al máximo pero te digo que el otro lanzamisiles no me dejaba subirlo tanto lo tengo subido en más uno porque tenía otro lanzamisiles que meter pero eso son las cosas que tienen en eso gasto un go de meseta eso la verdad eso no lo toca todavía eso es lo de las en efectos añadidos digamos que se podría llamar que eso en el parche de la beta cerrada estaba traducido podrías ver ahí pues fuego más no sé cuánto o más daño con no sé qué lo que has hecho es pasar de una arma a otra pero eso no es lo que yo te decir no es lo de los linders que yo te digo es que el otro a lo mejor no lo ha conseguido probar todavía chak norris está en funtestad online 2 algún usuario llamado chak norris y suerte si es sólo uno porque es el típico nombre que aparece 50 veces todo el mundo los típicos los típicos nombres los típicos nombres te los encuentras por ejemplo yo antes antes de que empezar me había encontrado uno que era un rakast creo que era así súper tocho y se llamaba gurren nombres de ese estilo te has encontrado un montón porque los nombres no son únicos o sea tu id tu id es única pero todo el mundo pero la gente se puede llamar y puede haber alguien que se llama igual que tú y es que cabrón entonces a lo mejor te pueden hacer la trama pero la id sí que es única se puede poner yo tengo puesto a ver la clase el nivel y el y el nombre pero eso en la asociación se podría ver podría haber por ejemplo el nombre más en la id entonces vería se vería a mí frándir force mi frándir o bueno force mi frándir mi frándir creo que sería como estaría organizado o sea que se puede ver por la idea quién es quién porque la idea sí que es única la sega idea que es una cosa que también estaba en el phantastar online que los nombres se podían repetir se ha salido el tío se porque sí pero pero las ideas las ideas en una serie de números que eso era lo único pero así que era desconcertante porque ahí sí que no nos distinguías tampoco pero bueno eso no tiene que ver ha jugado angry bears jugué la versión gratuita en el móvil pero ya yo también y creo que no me la pasé es que en el móvil no suelo jugar salvo al draw something de vez en cuando que llevo dos días sin dibujaros luego dibujaré las cosas yo leo dos días sin escribir a su lugar de dibujar lo escribe la respuesta el desgraciado es cuando para creer múltiples colores pero yo a la gente rando que me escribió la respuesta decía toma por culo eliminaos de las partidas y encuentro gente rando nueva te tenía que haber eliminado ya hace tiempo macho pero como eres tú no te puedo eliminar en un perro además de responder y eres monedas gratis porque al fin y al cabo lo escribes me llevo monedas las monedas gratis son importantes ya pero cabrón dibuja dibuja algo que me tengo que reír de lo mal que lo dibujas cabrón que ahora sólo me queda tinny para reírme de lo mal que dibuja dios aún me acuerdo de la vaca de tinny la vaca de ahhh mátame por favor no cuándo el 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 elefante el elefante ese que dibujo macho así que cabrón ese era el mejor no 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 los dar vader de tinny son los mejores para los dar vader es que es una lámpara negra con un sable láser así enfada y yo qué cojones es eso sí cuando me tocó el vader le dibujo y yo lo adiviné lo adiviné al cabo del rato porque me salió una vez a mí dibujar ese dibujo que si no pues ya te digo cuando me tocaba mi gatín y le dibujo una puta lámpara y todo bien hecha no me molesté en dibujársela bien así toma toma tu vader el domingo se van de vacaciones alguien no yo me quedo aquí por cierto este domingo hay algo importante creo que no no sé alguien del chat que dice que el domingo se va de vacaciones por ahí por eso me parece muy bien por cierto hoy han dado monedas que me metió al draw something para ver y hoy han dado monedas gratis por verano o no sé qué pero ya habrán quitado lo de jotalo y enrique si el jotalo y enrique ya estaba quitado eso moraba así a siete monedas claro que quiero siete monedas tengo que tener un montón de mierda en el inventario 43 de 50 aún puedo coger un poco más puerto esta misión consiste cuando lo encontremos tenemos que no sé si en qué consiste la misión estoy aquí matando gente arando va a haber que recoger ciertas cosas en el mapa y llevarlas a una especie de telepipe pero triangular o sea se distingue y esta es jodida porque salen al azar lo bueno es que salen en una multi-party área o sea que podemos entrar con la misión no me ha ido a terminar eso es bueno yo la vez que me lo hice porque claro para desbloquear free cabe esto tienes que hacer de cierto límite de tiempo no la vez que me lo hice entré y quedaba nada más que por encontrar uno de los estés y dije ah pues nada me he hinchado matar en las zonas anteriores la encontré por aquí supongo si creo que sé que avanzar la siguiente zona porque yo no he visto todavía que salga donde tenemos que ir joder esto está plagado de trampas yo no me he comido todavía ninguna no como el anterior anterior he escogido todas así ala para ese meseta meseta yo soy pobre y digo por qué yo no me iría por él si estás por si ves que es que hay como una un pasillo para para que ya me está ya no ha bajado el pasillo lo he visto por el pasillo no se le hace la salida nunca macho pero si por eso la verán pero por ver la vez el pasillo se suele estar plagado de enemigos y no suele llevar a la salida nunca macho siempre que me tiró por ahí no llega nunca la salida me voy a pasar de vosotros porque a vosotros ya se mató a moverte tanto a como ya estos bichos que se mueven mucho entonces no aciertan los misiles puede ser por dónde vas tú y estoy muy bien voy a ir puede ser que sea por aquí friki sabes activar esa trampa no tienes que ponerte encima y darle al botón bueno ya voy yo te hago por desactivarla si no te no te mata y si se acercan los enemigos cuando está desactivada se vuelve aliada les les pega a ellos nos hace 97 y 90 y pico y aquí en zona más vamos a esta zona más por arriba vale espérate voy a matar estos enemigos que ya que están entonces es en la siguiente zona el ataque tenemos que atacar robotos gordos ostia esos son esos son tochos no no son un robot ya 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 pero que si esos son tochísimos y damos un rayo láser lo se lo se hay que me salió una de matar a dos 600 y pico en el total pero esos cuando parece que los has matado no se han muerto son muy cabrones de hecho voy a hacer mi invocación vas a hacer la mierda aguántalo si quieres la aguanto pero si venga ah tarde espera creo que se han cruzado bueno suficiente da igual si le vamos a partir igualmente no ves pero ahora se ha caído como si estuviera muerto pues no se divide en partes y hay que caerse wow bueno tranquilo que cuando cuando se han levantado las partes le ha tropeado justo estaba al lado mi mi caballito y le ha atropellado por 600 y pico en cada parte joder se ha muerto la otra vez duraron mas eh no se que paso exceptaríamos mas gente cura cura de todas formas bueno en este mapa no hay jefe asi que que tampoco pasa si gastamos las invocaciones ya no como se llama el búho que aparece en ocarina of time caepora gaepora o gaebora algo asi vale que he cogido joder el tio del pelo rosa macho hablar con tio random hablar con tio random siempre es bueno o suscríbete hay rar o se su 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 su